¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Y siga, siga, siga el baile! ¡A copa del tamborín! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Esta noche nos cogemos a los putos del Brasil! ¡Suscríbete al canal!